9 con 18 y esta historia ya la vivimos. Información de última hora contigo, Arely Lorenzana. Pues la tragedia se repite. Así es, y es que justamente hace ocho días, el pasado 25 de septiembre, también en miércoles, aquí en Telediario acudimos a este mismo punto, la avenida Vía Morelos al cruce con la avenida Tenochtitlán, en la colonia Pautemoc-Jalostoc, por supuesto en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Y dimos a conocer sobre un carro, hasta en el mismo color que cayó sobre este socavón, que está completamente cubierto por el agua de las lluvias que se han registrado durante estos últimos días. Bueno, pues el día de hoy este hombre, que aparte es de estos taxis de aplicación, cayó en este socavón, lamentablemente, y por más que intentó manobrar, ya no logró salir del hoyo en el que cayó, y que aparte los mismos comerciantes intentaron, pues de alguna forma, auxiliarlo o dar aviso a los automovilistas que ahí había un socavón colocando una llanta. Pero pues por supuesto el agua también cubre la llanta, y ya no alcanzó a ver, pues que estaba esta, de alguna forma, señalización para que extremen precauciones. Y es que ya hemos repetido aquí en Telediario, Lili, en distintas ocasiones, que hay que darle, pues no solamente seguimiento, sino especial atención a este tipo de problemas, ya que terminan afectando ahora hasta la circulación aquí en la avenida Vía Morelos, que ya comienza a haber un poco de carga vehicular, debido a que el automóvil está completamente varado. Ya este hombre nos comentaba que le va a hablar a el seguro para que venga, lo auxilien, sin embargo, pues el llamado nuevamente es completamente urgente a las autoridades de Catepec, de Morelos, para que vengan y arreglen estos, no solamente socavones, sino también ya desasolven las coladeras, que como ya es costumbre, pues se llenan cada vez que llueve, Lili. Sí, sí, pero es una, o sea, pero cuánto, y dos que hemos visto, Arendi, dos, pero definitivamente ahí pudieron ya haber caído de, en esta semana, mucho más automóviles, porque no puede ser posible que esto a nadie le importe, pero bueno, ahí estamos, ahí tiene usted la imagen, le avisamos aquí en su Telediario matutino, cerca de usted, no pase por ahí, evite, le hemos dicho también en otras ocasiones, si ve medio encharcadito, no le juega al vivo, no sabe ni qué va a encontrar allá abajo, y vea, como estas personas ya se toparon con esto ahí. ¡Oh, santo por Dios, mi querida Arendi, gracias! Pendientes, buenos días. Buenos días.